Los televidentes en todo el territorio nacional, en efecto, lamentablemente han asesinado a un joven de 19 años en aldea, el buen pastor Neambar Comayagua. Esta persona ha sido reconocida por sus familiares con el nombre de Milton Ovidio Reyes Archaga. Repetimos, Milton Ovidio Reyes Archaga, 19 años de edad, ha sido asesinado en el buen pastor El Rosario Comayagua. Desconocen las causas y quiénes lo habrían asesinado y a las autoridades correspondientes, policiales, el Ministerio Público ha finalizado con el levantamiento correspondiente. Con este informe, compañeros, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Bueno, Ricardo, reitero, ¿dónde fue asesinado? Nos dijo en Neambar y después nos dice que es en el Rosario Comayagua. Licenciado Eduardo Maldonado, el buen pastor se llama la aldea, aldea el buen pastor Neambar Comayagua. Bueno, es en Neambar, verdad, no en el Rosario Comayagua.